Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os voy a enseñar a hacer el famoso panettone italiano. Va a ser una versión fácil, lo digo entre comillas, porque no va a ser menos de dos o tres días. Es un proceso que normalmente en las panaderías lleva unos 30 días mínimo para tener un buen panettone, pero en este vídeo os voy a enseñar a resumirlo al máximo para que lo tengáis en un tiempo récord y va a estar este panettone riquísimo, con una amiga sedosa. Os voy a enseñar todos los trucos porque no es nada fácil hacer esta receta, ya que lleva muchísima mantequilla y mucho huevo. Así que si todavía no te has ido corriendo de este vídeo, déjame enseñarte un poco el proceso y después ya decides si hacerlo en tu propia casa. ¡Vamos allá! Pues bien, para empezar un panettone lo más importante va a ser tu masa madre. En este caso yo tenía una masa madre que acabo de sacar de la nevera, así que con dos cucharaditas vamos a empezar este fermento. Esas dos cucharaditas van a ser la clave para hacer un primer refresco de masa madre porque va a constar esta receta de dos o tres refrescos en función de cómo veamos nuestra masa madre. Esas dos cucharaditas las vamos a refrescar con 30 gramos de agua y 70 gramos de harina de fuerza. La vamos a mezclar y prácticamente la podríamos amasar con las manos. Así que con esas manos limpias vamos a hacer una bola hasta que no veamos restos de harina seca en esa pequeña bola de fermento. La vamos a meter dentro de un bol o de un vaso, lo que tengas por casa, y la vamos a dejar fermentar ahora sí tapada 10 horas a 25 grados aproximadamente. Si estás a menos temperatura tendrás que dejarla más tiempo y si estás a más temperatura en menos horas fermentará. La prueba de que ya está lista es que haya doblado o triplicado el volumen, esté llena de burbujas y huela bastante bien, como huele la masa madre, un toque ligero a ácido y a yogur. Vamos a descartar prácticamente todo menos una cucharadita. Ese descarte lo podremos utilizar para hacer pan o para hacer pancakes, lo que nos apetezca. Yo siempre me lo dejo en un tarro aparte y lo meto en la nevera para cuando lo necesito. Con esa cucharadita vamos a hacer otro segundo refresco, que como ya os dije, en este panetone es necesario hacer varios refrescos. 30 gramos más de agua, 70 gramos de harina, igual que antes el refresco, y empezamos a mezclarlo todo bien. Podemos ponerlo sobre una mesa para seguir amasando a mano, porque ahora lo que vamos a hacer con ese fermento, con esa masa madre, es refinarla. Si habéis visto algún vídeo en mi canal de pan candeal, el refinado es básicamente estirar a rodillo la masa hasta que esté súper sedosa, sin ningún trozo de harina y lo más lisa posible. Con eso lo que vamos a conseguir es que la miga de nuestro pan, o de lo que estemos haciendo, va a tener una sedosidad muy untuosa. Vamos a poder notarlo y cuando cojamos un pedacito de masa, sobre todo de la miga, notaremos una miga mucho más sedosa que si no hubiéramos hecho este refinado. Cuando ya tenemos nuestra masa estirada, que le habremos hecho unos 10 o 12 plegados, como si fuera una masa de croissant, vamos a bolearla y le vamos a hacer un corte en cruz, que es muy típico de la masa madre. No sé bien bien por qué se realiza este corte y si sabes por qué, me lo puedes poner en comentarios y si no ya lo buscaré para el próximo panetone. Cuando ya le hemos hecho el corte en cruz, vamos a ponerlo dentro de un vaso o de un tupper, lo que tú tengas por casa, pero lo único que sea lo suficientemente grande para que crezca. En mi caso, en 10 horas ya había fermentado, fíjate cómo había crecido y se había abierto esa cruz, parece una flor súper bonita. Vamos a quitarle esa parte de arriba, la capa superior que es la más dura, y nos vamos a quedar con unos 69 gramos de masa madre sólida. Vamos a desmenuzarla para que se integre bien con los 75 gramos de azúcar, la harina de fuerza, en este caso 240 gramos, que sea de mucha fuerza, y este es el aromático de piel de naranja, piel de limón y 30 gramos de miel. Lo vas a preparar la noche anterior, idealmente para que se conserve y potencie todos esos aromas, y ahora vamos a añadirlo a la mezcla. 5 minutos o 10 de un amasado a velocidad lenta, mientras tanto vamos a separar las yemas de las claras. En este caso, para la masa, únicamente se necesitan yemas, pero no deseches ni descartes esas claras, porque las vamos a utilizar para la cubierta de nuestro panettone, pero esto te lo explicaré un poquito más adelante. Ahora vamos a quedarnos con unas 3 o 4 yemas, hasta que tengamos unos 50 gramos de peso en yemas. Mientras la masa seguía amasándose, después de unos 10-15 minutos, cuando ya tenemos esa masa bien desarrollada, es muy importante añadir la mantequilla, cuando la masa, o mejor dicho, la cadena de gluten empieza a estar un poco ya desarrollada. Importante también ir limpiando las paredes para que se integre todo, sobre todo si no haces muchos panetones, se te puede quedar en el fondo. Cuando ya hemos integrado toda esa mantequilla a dados, muy importante hacerlo en diferentes tandas, vamos a ir añadiendo los 50 gramos de yema, que al igual que la mantequilla, lo añadiremos en diferentes tandas. El amasado total, el tiempo de este panettone, de este primer impasto, será de unos 30 minutos aproximadamente, la amasadora sin parar. Cuando vamos añadiendo la mantequilla y las yemas, tenemos que aumentar la velocidad de la amasadora a una velocidad media o alta. Cuando ya tenemos esa masa bien desarrollada, fíjate que está súper elástica y no se abre, vamos a preparar nuestro tupper, nuestro bol o lo que tengamos en casa, vamos a ponerle aceite para engrasar las paredes y con nuestra masa bien elástica, vamos a disponerla en ese bol para que ahora haga una fermentación entre 12 y 18 horas. En mi caso, estaba en casa a una temperatura entre 25 y 27 grados, por lo tanto, tardo unas 18 horas aproximadamente. Por eso, es importante hacerle una marquita al bol y así, cuando haya triplicado, ya podremos utilizarla. En mi caso, se había desparramado toda, no pude controlarla las últimas horas y decidió la masa salirse de este bol. Así que, importante utilizarla justo cuando haya triplicado el volumen. Fíjate qué bonita es la red de gluten. A mí me parece que es como una telaraña inmensa y muy, muy sabrosa, pero de momento no podemos probarlo porque aún no está cocido. Ahora vamos a poner ese primer impasto, que es esta primera masa, dentro de la amasadora, después de esas 18 horas, y vamos a añadirle otra vez 60 gramos de harina de fuerza, 66 de azúcar, 4 gramos de sal y vamos a separar de nuevo claras y yemas. En este caso, necesitaremos unos 90 gramos de yemas de huevo. Es muy importante separarlas y dejarlas reservadas porque no las podemos añadir de golpe, sino nuestra masa se podría agobiar, se colapsaría el gluten y nos saldría un bizcocho y no un panetone. Vamos a empezar de nuevo el amasado de este segundo impasto. Va a durar un tiempo total de unos 50 a 55 minutos y vamos a añadir las yemas muy poco a poco, desde el principio, pero que vaya poco a poco integrando esas yemas de huevo en nuestra masa para que, como ya os he dicho, el gluten se pueda desarrollar correctamente. En mi caso, he tenido que hacer un par de parones para limpiar las paredes. En este caso, primero hemos añadido las yemas de huevo. Diez minutos después de un amasado, ya podemos ir añadiendo la mantequilla. Es un orden inverso que con el primer impasto. Así que ahora, después de 55 minutazos, ya tenemos nuestra masa de panetone lista. Sobre una madera o sobre una superficie que no sea muy rugosa, vamos a poner unas gotas de aceite de oliva para engrasarla y que no se nos pegue la masa de panetone y vamos a dividirla en dos porciones. En mi caso, los moldes eran redondos, no eran muy grandes de tamaño, si no recuerdo mal, eran unos 10 centímetros de diámetro y 15 de alto, más o menos, te lo estoy diciendo de memoria, pero en cada molde cabían unos 500 o 600 gramos de masa. En este caso, cuando las dividido, te recomiendo que las tenses de esta manera, como si hiciéramos una hogaza y cuando ya tengan esa tensión suficiente, las puedes pasar dentro del molde. Soy consciente que no es una técnica perfecta, ni muchísimo menos, pero es la receta que sé hacer, es mi tercer panetone y espero que te esté gustando este vídeo. Con este segundo panetone, o mejor dicho, con esta segunda masa, la vamos a introducir dentro del molde y ahora sí vamos a hacer otra marca y las vamos a dejar triplicar de volumen. En mi caso, como no tenía 28 grados en casa, hice un método casero que es calentar agua en un cazo hirviendo y cuando ya estaba en plena ebullición ese agua lo he metido dentro del horno apagado con una bandeja en la parte superior y los dos panetones dentro. En tres horas o cuatro más o menos había triplicado el volumen así que ya estaba listo para hornearse. Te voy a explicar cómo hacer la cobertura. Básicamente es mezclar claras de huevo que nos habían sobrado junto con un par de cucharaditas de cacao y unas cuantas nueces, almendras, avellanas, pistachos, lo que tú tengas en casa. Puedes ponerlas junto con todo este azúcar glas. Es importante que no sea granulado para que quede bien la cobertura, bien lisa. Esta masa estaba, bueno, mejor dicho, esta especie de líquido estaba espectacular. Si te sobra te puedes preparar alguna tortita o te lo puedes mezclar con una tortilla dulce y queda impresionante. Con esa mezcla ya puedes poner la cobertura por encima de nuestros panetones y con el horno precalentado vas a meter estos dos moldes de panetone que recuerda ponerle un poquito de azúcar, ahora si granulado, por encima. Vas a hornearlos entre 30 y 35 minutos a 180 grados con la función aire. Si no tienes esta función o no puedes llegar a 180 grados pues intenta ingeniártelas o intenta hacer algo lo más similar posible. He puesto una bandeja debajo básicamente por si se salía algo del panetone para que cayera encima y no sobre la base del horno. Después de unos 30 o 35 minutos puedes comprobar si está listo tu panetone pinchando un termómetro y si la temperatura de la masa interior es superior a unos 94 o 95 grados ya está lista y te puedes sacar los dos panetones. Vamos a sacarlos y ahora sí un momento crucial que a veces puedes pasar por alto es pincharle dos palillos muy largos y esto nos va a ayudar para voltearlos y dejar nuestros panetones unas cuantas horas en mi caso las dejé unas 10-12 horas boca abajo estos panetones porque si no recuerdo mal al tener tanta carga de mantequilla de yemas y ser un bizcocho bueno mejor dicho un pan muy alto debería dejarse boca abajo para que no se quedara todo crudo en la parte inferior del panetone y se distribuyera bien ese calor y saliera como debería un buen panetone. después de esas horas ya podemos cortarlo por el centro y te voy a enseñar una miga de un panetone buenísimo casero no es muy abierta como yo esperaba pero ahora te voy a explicar las conclusiones que he sacado fíjate la cubierta que crujiente la miga estaba muy tierna y muy rica si pudiera traspasarte el olor estarías alucinando espero que te haya gustado este vídeo y ahora te explico unas cuantas cosas. familia ya hemos hecho nuestro panetone totalmente casero es una versión muy fácil y muy resumida como ya os he dicho al principio tiene su complejidad como todo pero sí que es cierto que para mí el panetone es la pieza de bollería más difícil de hacer por lo tanto si eres principiante no te lo aconsejo para nada y muchísimo menos si no tienes máquina de amasar en casa es un proceso largo no solo porque necesitas tener una masa madre sólida muy bien preparado listo y con una capacidad fermentativa bastante buena sino que además tienes que sumarle que deberías tener una harina de gran fuerza para que admita toda esa mantequilla y todas esas yemas para que no se separe nuestras cadenas de gluten mis primeros intentos con el panetone fueron bastante desastrosos recuerdo que hace un par de años me dio por hacer mi primer panetone y fue un auténtico desastre de los errores se aprende pero sí que es cierto que no me pareció nada sencilla porque tienes que tener muchas cosas en cuenta los dos o tres factores clave para hacer un buen panetone empezaríamos primero de todo por tener una buena masa madre sólida es importantísimo hay panaderías que conozco y están mínimo uno o dos meses antes de la temporada de panetone preparando su masa madre por lo tanto os podéis imaginar todo el tiempo que conlleva todos los refrescos y la medida exacta del pH de nuestra masa madre por lo tanto el primer factor clave es la masa madre sólida el segundo factor clave es la paciencia este panetone como ya sabéis requiere de mucho tiempo de amasado tanto para el primer impasto que estará más o menos media hora en la amasadora sin parar y después el segundo impasto que es como la segunda masa va a estar entre 50 y 55 minutos no te digo máxima potencia pero sí que velocidad media o alta va a estar sin parar por lo tanto la paciencia es algo que se tiene que ir desarrollando sobre todo si quieres tener un buen panetone en casa y el tercer factor clave es que no te desesperes que no tires la toalla para mí es el tercer panetone que hago y todavía no estoy ni cerca de conseguir un resultado que me gusta es un panetone que está muy rico pero sí que es cierto que en mi mente tenía otro tipo de panetone como por ejemplo una amiga más abierta como si fuera una hogaza y ha quedado una amiga sedosa súper rica de sabor gracias a esa mantequilla azúcar y la masa madre pero me gustaría una amiga más abierta de panetone por lo tanto teniendo en cuenta que llevo tres panetones hechos no puedo exigirme más de lo que ya estoy haciendo por lo tanto si hacéis vuestro primer panetone o vuestro segundo no arrojéis la toalla seguir intentándolo los primeros intentos pueden ser auténticas calamidades pero por eso os digo que no perdáis la esperanza que sigáis haciéndolo saldrán panetones de diferentes maneras de diferentes formas y con sabores muy distintos pero lo importante es que estará muy rico y lo habréis hecho con amor y con vuestros ingredientes en casa y con mucha paciencia al final no hay mucho más secreto por lo tanto espero que os haya gustado este vídeo de cómo hacer esta joya de panadería me parece la pieza más rica y obviamente más laboriosa de hacer así que nada espero que os haya gustado este panetone casero nos vemos en la próxima y un besito chao chau chau